Bien, saludos, soy el gran maestro Miguel Illescas y vengo a presentaros el Peón de Rey 127, tanto en formato papel como digital, puesto que os quiero hablar un poco de cómo disfrutar de la revista en formato digital. ¿Me acompañáis? Vamos a ver los contenidos de este fantástico número, como veis en el iPad, la verdad que es fantástico en cualquier tablet cómo se ve Peón de Rey, pero veremos también cómo en el PC podemos reproducir las partidas en Chess Apps y por supuesto también, como no, los contenidos de este Peón de Rey 127 con Wesley Shaw en la portada. Hasta ahora. Bien, vamos a dar una mirada a este Peón de Rey 127. Lo primero es recomendaros que el fichero PDF, aparte de abrirlo con el programa Adobe, que es lo normal que hace todo el mundo, también podríamos abrirlo con el programa Lector. Lector es una aplicación gratuita de Windows 10 que como veréis permite visualizar de forma muy elegante los documentos PDF. Es una aplicación que si no la tenéis instalada la podéis conseguir en la tienda, en la tienda Windows de forma totalmente gratuita, como digo. Bien, vamos ya entonces a ver el Peón de Rey 127 en este programa Lector. Permite ponerlo a pantalla completa y también la opción de elegir entrevista de dos páginas de una página o con portada. En este caso le ponemos con portada para poder ver la revista a pantalla completa, a doble página. Se ve realmente muy, muy elegante. En este número, en la portada, lógicamente, destaca la presencia de Wesley Shaw, que en este momento acababa de ganar en Holanda el torneo tradicional Tata Steel y se ponía con una racha impresionante de siete meses invicto. También destacábamos en el ejemplar 127 la actualidad del ajedrez español con dos figuras destacadas. Paco Vallejo, que nos concedía una entrevista muy interesante, firmada por Jorge Aguadero, en este número. Y Paco además nos hablaba de que el año 2017 es especial para él, va a participar en un buen número de torneos de primerísimo nivel, entre ellos el Grand Prix de la FIDE, primera prueba ya disputada, que nos hacemos eco en Peón de Rey 128. David Antón es otro de los protagonistas, sobre todo por su trayectoria y especialmente por su actuación en Gibraltar, donde estuvo a punto de ganar el torneo, llegó a disputar la gran final, el tiebreak, contra Nakamura. La revista también destaca en portada una serie de artículos, que firmo yo, sobre ajedrez y ordenadores. Básicamente compartir mi experiencia como entrenador, jugador e informático, para que saquéis el máximo partido a vuestro trabajo con el ordenador. Vamos ya sin más demora a ver la revista. Este es el Club Peón de Rey, donde destacamos los torneos que ofrecen descuento, condiciones especiales a los suscriptores de la revista. Veis que si jugáis, por ejemplo, Andorra y el Open de Sands, pues ya estáis ahorrando 30 euros sobre el precio oficial, con lo cual la suscripción a Peón de Rey sale prácticamente gratis. Os recomiendo que vayáis a la web, donde estará esta lista siempre actualizada y si eres organizador de algún torneo y quieres que colaboremos, nos escribes con toda confianza, torneos arroba peón de rey punto com. El sumario, como siempre, es muy completo, destaca todas las secciones y coberturas, pero prefiero irlo viendo página a página, si os parece. Destaca siempre, alegra un poco la entrada de la revista, las ilustraciones, las viñetas del amigo Guadalupe. Y a continuación, inmediatamente, solemos poner algún contenido ligero, en este caso un relato de Diego Raskin, que a mí personalmente me gustó mucho, muy enigmático, muy misterioso. Y ya enseguida, pues, la cobertura principal que trata de la actuación de Wesley Shaw, más que cubrir el torneo de Tata Steel, que esto es algo que podéis encontrar quizá en internet y seguramente lo habréis seguido en directo. Estamos profundizando más sobre la actuación de este joven filipino al que tuvimos la oportunidad de conocer en Holanda, el equipo de Penderrey que nos desplazamos allí. Allí en Holanda me encontré con mi viejo colega y amigo Anatoly Karpov, con quien 24 años antes habíamos disputado la final de este torneo de Waikansi. Bien, completa cobertura y, como digo, profundizando en la actuación de Wesley. Personalmente quise analizar sus victorias en este torneo, hablamos también de su entrenador Tugmakov, conocimos también a su madre que habla español, él no. Su madre adoptiva, por cierto, puesto que Wesley Shaw tuvo una infancia y juventud bien complicada que seguramente en algún momento nos ocuparemos de tratar en Penderrey. Un pequeño análisis estadístico. Cierra este capítulo dedicado a Wesley, pero tenemos que hacer referencia también al torneo que había ganado previamente en Londres y eso es lo que hace el gran maestro José González en este otro pedazo de revista donde cubre el magnífico torneo británico que se celebra cada año en diciembre. Nos da la enhorabuena contar con David Martínez como nuevo colaborador de Peón de Rey, él es el director de Chess 24 en español y aquí nos hace una pequeña, bueno, un pequeño resumen de lo que fue la actuación de David Antón que comenta una partida, su mejor victoria del torneo de Gibraltar. De este modo estamos cubriendo la actualidad pero siempre con el caviar os traemos lo mejor de lo mejor. Aquí la pequeña anécdota, esta terrible partida, Jifan Hou se dejó ganar. Esto no hay que hacerlo, muchacha, ya verás cómo te arrepientes luego. Luego estas tonterías duelen porque esa derrota ya queda para la historia. Si no lo habéis visto os recomiendo que os hagáis pronto con este ejemplar. Jorge Aguadero nos acerca un poco a un torneo magnífico que se abre paso en el panorama jerecístico español, se trata del Sangüesiches. Realmente, bueno, si tenéis oportunidad de asomaros por la web de Peón de Rey veréis la galería fotográfica que habla por sí sola y creemos que va a ser un abierto que va a dar muchísimo que hablar. Ya es de los mejores de España sin lugar a dudas y pronto va a ser de los mejores de Europa si no lo es ya. Os recomiendo que hagáis un hueco, como dice aquí, en diciembre de 2017 será la tercera edición. Una pequeña anécdota de Ivanchuk jugando a las damas. Realmente hay un vídeo por youtube que tenéis que intentar ver, no os lo podéis perder. Y ya enseguida con Paco Vallejo comentábamos que nos había dado una una entrevista en profundidad. Sabéis que Jorge Aguadero hace entrevistas un poco distintas y en este caso trata con Paco Vallejo. Creo que hay frases muy muy señaladas y os recomiendo por supuesto su lectura. Os invito también a que consideréis la posibilidad de suscribiros. Está realmente ya muy asequible la suscripción digital, por ejemplo, son sólo 30 euros al año. Estamos hablando de 2-3 euros al mes. Si te gusta el ajedrez creo que no te lo debes perder. Y ya en la segunda parte de la revista que suele marcar en las páginas centrales de la tienda, marcan el ecuador, veis que vamos por la página 52. Aquí ya hablamos de la máquina, los hitos, el análisis con ordenador, esa serie de artículos que hemos también querido compartir en abierto en Peón de Rey para que lo veáis y podáis disfrutarlo. Beneficiaros de esa serie de consejos, los 10 consejos para realizar con el ordenador. Seguramente podéis sacar mucho partido. La revista tiene mucho más, jugada, jugada, con el gran maestro José Manuel López. Tenemos la guía de las aperturas, en este caso con las aperturas cerradas que hace el gran maestro Óscar de la Riva. Ejercicio, perdón, artículos de estrategia, en este caso los penes colgantes a cargo de Michael Rajal. También ajedrez escolar con el experto de Uruguay, Esteban Jaureguizar. Y terminamos con el test de táctica, las posiciones, soluciones y, como no, los avances del 128. Bien, este ha sido el contenido de Peón de Rey. Como digo, os invito a que adquiráis el ejemplar, os suscribáis y también que veáis en otro vídeo cómo vamos a ver la revista en otros formatos PGN y ChessApps.